Bueno familia, pues nada, aquí seguimos el sábado de faena, aquí estamos echándolas de comer Ya a ver si, como os dije, el lunes y el martes ya las podemos sacar Vaya que coman hierba El primer año que estamos a 15, pues yo creo que estamos a 15 A 15 de abril y hay 30 vacas que no han salido a comer hierba Madrecita, vaya ruina Vaya ruina Pero bueno, que vamos a hacer Bueno y ayer me preguntasteis uno que os contara y que ya supuestamente os lo habría dicho alguna vez más Pero que él no se había enterado y que os gustaría que os comentara los cruces y esas cosas de la ganadería nuestra Y entonces pues lo voy a hacer de un momentín Lo primero que, para que sepáis los cruces que tengo, lo primero que tengo que contar un poco así por cima Lo cuento por encima, luego ya si queréis un día os lo hago más espacio Es como empecé Y yo empecé con dos vacas, una charolesa y una limusina Bueno, una charolesa y una cruzada de charoles y limusín Que era hija de la charolesa y de un toro limusín Y luego poco a poco pues fuimos comprando vacas pues las que pudimos Las más baratas que íbamos viendo y así fuimos haciendo la ganadería Entonces cuando empezamos, empezamos con un pupurri Que teníamos limusinas, cruzar de limusín y charoles, asturianas Eh, avileñas, cruzar de avileño, jardas, bueno, teníamos un pupurri y pues de todo ¿Qué fue lo que hicimos? Pues en aquel momento teníamos el toro limusina al principio Y al traer las asturianas puras, que eran las únicas que teníamos puras El resto eran todas pues sí, limusinas o avileñas o tal, cruzas Aunque alguna fuera pura, pero bueno, que no tenía carta ni nada Al traer las asturianas puras, trajimos toros asturianos ¿Vale? Y entonces ya lo que hicimos a todas las vacas que teníamos Echar el toro asturiano con la intención de hacer toda la ganadería asturiana pura ¿Vale? Entonces de ahí vienen, por ejemplo, esta vaca Esta vaca, para que os deis cuenta, viene de una avileña Luego, criamos nosotros una avileña con limusín Y luego esta es de una avileña con limusín y con asturiano Esta sevillana ¿Vale? Y eso viene, pues eso, del pupurri que teníamos nosotros antes Cuando le metimos ya el asturiano puro Esta, por ejemplo, viene todavía del limusín que teníamos ¿Vale? Esta viene de vaca cruzada, de charoles con limusín y con limusín Estas de las poquitas poquitas que nos quedan del limusín aquel que tuvimos Y luego ya está Por ejemplo, viene ya cruce de asturiano puro Con Con flevi Asturiano puro con flevi Aquí tenemos las flevis puras Estas son todas puras Estas son todas flevis puras Y aquí tenemos esta ¿Vale? Esta es hermana de esa sevillana que os he enseñado Que os decía que venía del asturiano ¿Vale? Que venía de una avileña y del asturiano Pues esta es O sea, de una avileña cruzada con limusín Y luego un asturiano Pues esta es avileña cruzada con limusín Que es la misma madre porque son hermanas Y cruzada con el flevi ¿Porque qué hemos hecho? Llegó un momento en que teníamos prácticamente Como ahora, si os dais cuenta Tenemos muchas flevis puras Y luego ya el ganado cruzado Que nos completa la ganadería O las asturianas que nos quedan de aquel entonces Pues nosotros en aquel entonces Lo que teníamos era Al meter ya los toros puros asturianos Teníamos casi toda la ganadería pura asturiana Y nos fueron quedando pues vacas cruzadas Y ahí nos quedamos Una vaca cruzada de avileño con limusín Y le echamos el flemi y nos salió esta Luego tenemos ahí la muralla Que esa viene de las puras Esta es pura asturiana Entonces ahora ya lo único que vamos teniendo Todo es todo puro Y cruzado de flevi Porque ya solo tenemos toro flevi Y ya vamos a ir Inclinándonos al flevi puro Esta Tres cuartas de lo mismo Y avileña con limusín Y flevi La cordobesa Algunos me habéis dicho que le pusiera cordobesa A una de las becerrinas esas que hemos sacado el otro día Pero es que ya tenemos esta que se llama cordobesa Entonces no las podemos llamar A aquellas cordobesas Luego aquí tenemos otra Esta La madre es Asturiano con limusín Porque la madre O sea la abuela era limusina El padre asturiano O sea el abuelo asturiano Y salió una vaca cruzada De asturiano con limusín ¿Vale? Que es la cesárea Y luego le criamos esta Que es asturiano con limusín Y con flevi Casi todas las que tengan la mancha careta No veis en la frente La estrella o lo que sea Es que son todas cruzadas con flevi Aquí tenemos a esta diplomaca Esta es pura Y aquí tenemos a la reina de la casa La lagarta La más vieja de toda la familia Esta es asturiana pura Esta es la que tengo yo tatuada Que yo creo que os enseñé el tatuaje Pero bueno Si no Ahora ya cuando empiece a hacer el calor Ya os le volveré a enseñar Yo tenemos esta extremeña Esta extremeña Que es hija de la andaluza ¿Vale? Se la ha hecho un toro limusín De fácil parto Para el primer parto Y no salió esta Entonces es Avileño con limusín Con flevi Y luego ya Limusín ¿Vale? Si os dais cuenta Apenas tiene No tiene Tiene más que una manchina Muy poco Muy poco Muy poco En la frente Y eso es porque ya tira Al limusín Y como tiene tanto cruce No tenía pensado yo dejarla Pero Es el capricho de Manuel Entonces a los muchachos También hay que dejarlos un poco De libertad Y se está haciendo buena becera Hay que dejarlos un poco de libertad Porque si no No quieren venir Y no te ayudan Luego ya Tenemos aquí a esta elegante Y tenemos a esta ¿Vale? A la maravilla Que es hija de la maravillosa Que la maravillosa es Hija de una asturiana pura Que se llamaba la maravilla Una vaca grandísima Guapísima asturiana Que tuvimos que quitar Por lo de la tuberculosis Y Hija de la maravilla Y luego de un toro flevi ¿Vale? Y luego tenemos aquí La granadina Que es hija De aquella vaca Que os he dicho Que venía Davileño Con limusín Y Con Flevi Que esta granadina También es hermana De la sevillana Hermana de la andaluza Y es que esa Esa ralea de vacas Aquella vaca Me Buah Me dejó una ralea Buenísima 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 Es una vaca Que en algún momento Conté una negra Que la llamaba la cordobesa Que entonces yo No hacía vídeo Ni nada Y Y se me murió Ahí en el cebadero Y el día que llegué Me la encontré muerta La pobrecita Me senté Debajo O sea Me senté a la cabeza suya La puse la cabeza suya Cuando estaba la vaca muerta La puse la cabeza suya Encima la mía Y La verdad es que me eché a llorar Y la di las gracias Por lo que me había dado Porque Con todo lo mal que lo he pasado Porque Lo he pasado mal 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 Aquí hay muchas vacas Que Que me han salvado Y me han tirado para adelante Y eso fue una de ellas La La lagarta Fue otra de ellas La metralleta También Que os dije Que me costó llorar Y tirarme hasta las tantas de la noche Llorando y sin poder dormir Fue otra de ellas Y Y bueno Bueno de hecho ahora mismo Bueno esa pantogina Es otra de ellas De hecho ahora mismo hablo de ellas Y Y casi que Que me emociono La ligera Que todavía está en casa Esa también es otra de las Esas vacas Hay que agradecerles Que Que los baches duros Que hemos pasado Lo hemos pasado Mucha culpa Gracias a ellas Así que Una familia Bueno Un abrazo muy grande Para todos Vamos a ver si seguimos la faena Y Y nada Espero que Que os haya gustado el vídeo Que el que tenéis las dudas De De los cruces y tal Ya os las haya dejado Os las haya dejado De si pas Y os lo he querido hacer aquí Porque aquí es donde Más o menos hay cruces de todas Vale Así que Pues a lo mejor Luego ya en otros sitios Ya solo hay Flevis y cruzar de Flevis Y aquí ya las había Cruzar de Asturiano Asturianas Cruzar de Limusín Cruzar de todo Entonces Por eso he preferido Hacerosla aquí Y que sepáis Que nuestra ganadería Ya va a ir Toda 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 Inclina A Flevis Puro ¿Qué pasa? Que Pues Como quieren seguir los muchachos Y todo No nos queda más remedio Que ir dejando todavía Cruzar ¿Por qué? Pues porque No nos da suficiente Con las Con las puras que tenemos Y como no queremos traer ganado de fuera De momento Pues vamos tirando Con las cruzas Pero Vamos a ir inclinándonos Todo Todo A la pureza Así que En la familia Bueno Un abrazo muy grande para todos Y lo dicho Que paséis un gran sábado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!